¿Qué es la unidad multidisciplinar de cáncer de mama? Los ginecólogos que dentro de nuestro grupo ginecológico se dedican al estudio, prevención y tratamiento del cáncer de mama, nos encontramos englobados dentro de lo que es la unidad multidisciplinar de cáncer de mama de HM Hospitales. Este grupo multidisciplinar cuenta con especialistas de varias especialidades médicas que participan tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y la posterior evolución de las pacientes con cáncer de mama. Es imprescindible hoy en día para asegurar o acercarnos al máximo a la posibilidad de curar el cáncer de mama, hacer un diagnóstico precoz. Para esto, cualquier paciente que presente alguna alteración, tanto en la anatomía de su propia mama, como presencia de secreción por el pezón, como alteración en la visualización de su propia mama, debe acudir lo más frecuentemente a la consulta de un especialista de mama, donde será remitida para realizar los estudios necesarios para encauzar el diagnóstico o descartar una posible patología maligna. Una vez que una paciente es diagnosticada de un cáncer de mama, y no nos olvidemos que es una patología tan recurrente en este país, que cada 20 minutos se hace el diagnóstico de un nuevo cáncer de mama, como decía, una vez diagnosticada de cáncer de mama, la paciente se remite para ser evaluada en el comité que semanalmente nos reunimos con especialistas de otras especialidades médicas, como son oncología médica, radioterapia, cirugía plástica, anatomía patológica, radiología, medicina nuclear, e incluso psicología clínica. Entre todos estos especialistas, valoramos individualmente cada caso intentando establecer lo que denominamos un traje a medida para cada paciente. El tratamiento debe ser individualizado al máximo para poder conseguir los mejores resultados en cuanto no a supervivencia, sino algo más importante que hoy en día podemos ofrecer, que es la curación. Una vez que nos encontramos con la sospecha de un cáncer de mama, la paciente con su intranquilidad acude a nosotros. Nosotros le explicaremos todos los pasos que debe seguir, desde el diagnóstico por imagen radiológica, qué posibilidades podemos encontrar, en caso de que encontremos una u otra patología, qué es lo próximo que vamos a hacer, y siempre intentamos dar el apoyo psicológico, intentando explicar el camino que va a recorrer esa paciente desde el principio hasta el final del proceso. ¡Gracias!